impresionante comienzo a grabar ahorita porque la verdad me impresionó mucho lo que me acabo de encontrar es un mazo de fortes pero de esta cosa este pokémon obtiene 50 más de vida qué 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 hay cabrón alguien vio lo que me acaba de atropellar este pokémon obtiene 50 más por cada carta de premio que haya tomado tu rival lanza una moneda porque energía unida a este pokémon este ataque hace 80 puntos de daño por cada cara qué qué carajo acaba de pasar ya no quiero vivir pinche nintendo me que buenos mazos estás haciendo 350 tiene esta madre de 350 de vida no me no me dieron trainer otra vez no men ya hice y ahí se de tres porque y ni ni no me dan trainer estoy presiona dirigido eso tiene dos de coste retirada está está macizo cada turno que no pego es que me está una una profesora sala me prácticamente o los o los dar patch este nunca lo voy a usar tengo 100 apenas tengo 100 apenas quedan dos premios o sea si soy capaz de cargar un ruarín y no que haré esto que robo dos premios ganamos no lo veo tan fácil ay no ya le puse una energía en niebla ya le puse una energía en niebla ya no lo puedo no quiero con un ruarín me voy a poner otro no madre mía me voy a poner otro no tuvo mala suerte pero creo que si me noquea a la madre mía aparte me pega por dos creo que me noqueaba aunque no me pegara por dos no i y sí i i i i i i Tento 10 apenas No he podido ciclar por no robar Nada de Triners No sé si voy a perder No he robado nada Y tengo mucho miedo Nos hicieron vivir en Temiendo al pinche gato pelón Nos hicieron vivir temiendo al gato pelón No se vale Espera Mucho tiempo vivimos bajo la sombra de Miu Vimax Tire el agua en mi pantaloncito No manches me la terminé bebiendo 6.40 loco Con la Mist Energy Creo que perdimos Porque no tengo Cómo cargar energía Necesito Necesito un buen Soporter Lo hizo Roxy No tengo ningún supporter Le quedan 110 Pero es que me está noqueando todo Y es de un premio Prácticamente Lo retira Ahí está un supporter El primero de la partida Igual pierdo ¿no? Porque necesitaba Para intentar ganar Necesito mi Countercatcher No le gano No le gano con esto Se queda Haciendo Me ganó Válgame Me acaba de ganar El mazo de Bramblega El mazo de Bramblega Hazme el chingado Favor Amigos Espero les haya gustado Ver cómo me partían la cara Sería todo por mi parte Muchas gracias por acompañarme Y bueno pues que queda más que decir Impresionante 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 Impresionante